Y gracias te doy Dios mío por darnos tu bendición y esas fuerzas para seguir adelante Y porque somos los padríos del Perú para cantarles esta noche con mucho cariño y amor Y porque seguimos innovando, somos los padríos del Perú Fuiste tú en mi vida, la que yo más quería Lloraba de alegría al tenerte en mis brazos Pero el destino malo logró separarnos Ahora soy en tu vida, una historia perdida Pero el destino malo logró separarnos Ahora soy en tu vida, una historia perdida Y tantas cosas, y tantos planes que pensaba hacer juntos Pero el destino nos jugó todo lo contrario mi amor Y si o no, un pintaruchito Marchena en Yampango Lagunas Y en Lima, Ángel López Fontanera y promotora Mahosa Ahora solo me quedo con el último beso Y el último abrazo grabado en mi corazón Y esa palabrita que salió de tu boca Donde tú me dijiste, te amaré por siempre mi amor Y con cariño para Eberio Jiménez García Allá en Piura Allá en Piura Y dale que así se acabe Del canto que nos quisimos Ahora nos separamos Y todos los recuerdos que un día nos vivimos Y toda mi historia quedará en el pasado ya Y todos los recuerdos que un día nos vivimos Y toda mi historia quedará en el pasado ya Y en Lima, para Empresa de Transportes Marchena y Hermanos De Pedro y Marchena Rojas ¡Siempre adelante! ¡Siempre adelante! ¡Siempre adelante!